El reno de los nanos Los que hacen fue mi alma Y la vergüenza Me la doy El reno de los nanos El reno de los nanos Y la vergüenza El reno de los nanos Y la vergüenza El reno de los ale da El reno de los nanos Sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!